Intenta ser mujer, solo por un día. ¿Cómo te verías? ¿Qué se sentiría? No te enojes, no estés triste, no llores, estás en tus días. No seas débil, pero no muy fuerte. No seas tan fría, morirás sola. Gana dinero, pero no tanto. Sé independiente. Cásate joven, ten hijos antes de los 30. Ten un trabajo de tiempo completo y sé mamá también de tiempo completo. No pidas ensalada, eso es demasiado aburrido. No pidas una hamburguesa, eso es muy atascado. Pide la cuenta, pero no pagues. O no pidas la cuenta, él tiene que pagar. Sé sexy, pero no seas puta. No cojas en la primera cita. No te masturbes, sé complaciente. Mantente virgen, no seas tan mojigata. Prepárate, estudia, sé inteligente, lee libros. No tanto, asustas. Sé poderosa, sube en el mundo corporativo, pero nunca tan lejos, tan alto. Siempre muéstrate feliz, pero no demasiado. Sé amable. No quieres terminar siendo una solterona y quedada. No seas puta, una perra. No seas latosa. Ya no seas chismosa. Sé luchona. No seas machorra. No seas tan femenina. Escucha, cállate. No seas habladora. Ríete siempre de los chistes, aunque no den risa. No lastimes el ego, sé complaciente. No tienes novio, déjame ubicarte. No es duro estar sola. Dramática, eres una cúgar. Loca, gorda, vieja, rabo verde. Córtate el pelo. Está muy largo. No, no tanto. Está muy corto. Estás muy flaca. Se te ven los huesos. Estás muy gorda. Baja de peso, culona. Sé rica. No seas poderosa. No seas controladora. Encárgate de todo. No seas dominante. No seas sumisa. No seas dramática. No te quejes. Estás hormonal. Estás neurótica. No uses maquillaje. Ya estás muy vieja. No uses tacones. Sé femenina. Bájate la falda. Ya pareces monja. No seas facilona. No seas predecible. No seas impulsiva. No seas aburrida. Pero no seas escandalosa. Eres una patada en los huevos. Zorra, puta, interesada, tóxica, vieja, amargada, neurótica, histérica. Ahora intenta ser mujer. Solo por un día. ¿Cómo te verías? ¿Qué se sentiría? ¿Qué se sentiría? ¿Qué se sentiría? ¿Qué se sentiría? Gracias.